¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Yo soy Lía y estamos en los sim 4, esta vez con un nuevo reto. En este caso es el reto de hacer un sim de un solo color. Es decir, que todo lo que lleve el sim puesto, el pelo, la ropa, todo, debe ser de un mismo color. Entonces, bueno, yo en este caso he decidido que como mi color favorito es el rojo, pues el de esta sim también lo va a hacer. Así que, vamos allá. Le voy a poner un nombre aleatorio. A ver. Pues 1, 2, 3. Rocío, venga Rocío, te vas a llamar. Ortega, muy bien. Vale, la voz me parece bien. ¡Ah, ya vesani! Te voy a poner la onda femenino, que es el que más me gusta. Y bueno, juventud. Vale, está bien. De rasgos, o sea, de deseo de toda la vida, no sé cuál ponerle. Te voy a poner del amor. Alma gemela, romántica total. Romántica total. Y ahora los rasgos también se los voy a poner rojos. ¿Vale? Por ejemplo, va a ser irascible. Segura de sí. Mira, infantil también le podemos poner. O vaga, es que hay muchos. Infantil. ¡Hala! Ya estás lista. Ahora. Vamos a ver qué te hacemos. Bueno, bueno, esperad, esperad. Lo primero que quiero hacer es cambiarle la cara, porque esa cara no me gusta, la verdad. Y el tono de piel se lo veo como muy oscuro, ¿no? A ver. Uy, este es muy amarillo. Ah, sí, yo creo que está bien. Vale. Y de cara, pues, no sé. Madre mía, qué horror. A ver esta. Por favor, son todas horribles. Madre mía. A ver esta. Es que le veo la cabeza gigante. Yo te veo fatal, hija mía. ¿Qué quieres que te diga? ¿Será por culpa del pelo? Te voy a dejar esta y ya la iremos modificando. Venga, va. Detalles de la piel y eso, nada. Te voy a poner unos dientes cualquiera. Mira, te voy a poner aparato. A ver. Vale. Pues vamos con el pelo. El pelo lo tiene que tener rojo. A ver. He pensado, chicos, que cuando la termine, la voy a dejar en la partida que tenemos de la serie del reto de los siete biberones. La voy a dejar por ahí, por el barrio. Y así la vemos de vez en cuando. Y tenemos vecinos nuevos, ¿vale? Lo sin que hagan los retos los voy a poner en el barrio también de la serie. Vale. Las cejas y el pelo rojo. Estupendo. Y de peinado, pues, a ver. A ver qué peinado te pongo. Ese no me hace gracia. Ese no te sienta bien. Mira, este es bonito. No le queda mal. A ver este. Bueno. Pues estoy por ponerle este. O este. Le voy a poner este. Venga. Vale, pues ya tenemos el pelo y las cejas. Pero me gustaría cambiarle las cejas, la verdad. Maquillajes. Muy bien. ¿Dónde era para cambiarle la... Bueno, da igual. Las cejas. Nunca me acuerdo. Vale, las tiene rojas, pero yo lo que le quiero cambiar es un poquito la forma. Uy, así tienes cara de enfadar. Y así tiene cara de pena. Es que yo así le veo cara de enfadar. ¿No? A ver. Tiene cara de mala leche. Pero bueno. Está bien. ¿Qué más me falta? Vale. Los ojos... Bueno, los ojos... No se los voy a poner rojos, que si no va a parecer... A ver. Bueno, mira, sí. Parece que los tiene como castaños, extraños. Así que se los voy a dejar así. También va a llevar los ojos rojos. Imaginémonos que se ha puesto unas lentillas de colores. Y ya está. ¿Qué más? A ver. Accesorios. Pues te voy a poner unos pendientes rojos. Ay, ya estamos. Ya estamos, que le estamos cambiando la ropa de dormir. Qué coraje me da que pase eso. Qué coraje me da. A ver. Pelo. ¿Dónde estaba? Este juego me marea, de verdad os lo digo, eh. Uf. A ver. Aquí está. Vale. Bueno, pues está quedando guapa, eh. Venga, pendientes. Te voy a poner unos rojos, cualquiera. Mira. Estos que son rojos. Ahí. No sé si ponerle gafas. Porque le quiero poner todas las cosas que pueda. Rojas. Así. Y le vamos a poner un collar también, ¿por qué no? A ver este. Ese mismo. La vamos a vestir así, en plan roquerillo. Ojos. Bueno, pues los ojos te los voy a pintar. Una sombrita así gris. Este no te sienta, tío. A ver este. Vale. Es que esto de que no tengan pestañas, a mí no... No me entra a la cabeza, eh. Le veo como demasiado exagerado el colorete. Vamos a ponerle una barra de labio roja. Esto es demasiado rojo, ¿no? Me parece a mí. Está bien. Vámonos con la ropa. Le vamos a poner una parte de arriba y otra de abajo. Para que no sea tan fácil ponerle un simple vestido. A ver qué te podemos poner. Madre mía, esto es demasiado. Pues, mira, te podemos poner algo... A ver... Esto lo hay en rojo. No, lo hay en negro. Vale. Mira, algo así. No hay en rojo entero, pero bueno, lleva rojo la camiseta. A ver... Eso no te pega ni con cola. Pues, está bonita, eh. No sé si quitarle el collar y dejarle esa. Me parece a mí que sí. Nunca la uso, esta chaqueta, y la verdad es que me gusta. A ver... Vente pa' acá, que te vamos a cambiar un momentito. Pero, ¿por qué me...? Este juego está loco. A ver, accesorio. Te vamos a cambiar el collar. ¿Qué collar te pongo yo a ti? Es que es rojo nada más que hay ese, eh. Me parece a mí. Porque luego está este... Pero no sé, como que no lo veo. Y este no lo hay en rojo. Pues te vas a quedar con este, eh. Me parece a mí. Sí. Te vas a quedar con ese. Y ahora te vamos a poner un pantalón. Vamos a ver. ¿Qué pantalón hay? Porque encontrar un pantalón bonito en los Sims 4 es un poco difícil, eh. No me digáis que no. A ver, ¿este pantalón es nuevo? Sí, este es de la expansión de... De los restaurantes. Y esta falda tampoco me suena a mí. Vale. Hombre, también le podemos poner una falda. Pero no la hay roja. Entonces no. Tiene que ser un pantalón rojo. Un pantalón rojo. A ver. A ver este. No, pero no me gusta con esa parte de arriba. Vamos a ver este. Que sí lo hay rojo. Mira, pues con ese la veo bien. Este no lo hay rojo. A ver. ¿Esta falda la hay roja? Sí. Tampoco la veo mal. A ver esta. Me gusta más con pantalón. No sé vosotros, pero a mí me gusta más con el pantalón. Ahí está. Y ahora te vamos a poner, a ver, qué accesorios te puedo poner. Pulsera. Venga, como lleva la muñeca al aire, te voy a poner esta. Guantes, nada. Anillos, a ver si hay algunos rojos. Mira, este es muy bonito. Ahí. Va monísima de la muerte. Y calzado, pues te vamos a poner unos buenos tacones. Y ya estaría. A ver este si lo hay en rojo. Sí. ¡Hala! Mira qué guapa ha quedado. Rocío Ortega. Bueno, lo lleva prácticamente todo rojo. Menos la camiseta y el cinturón. Pero bueno, yo creo que está bastante bien. Ya me diréis. Le voy a hacer los otros atuendos. ¿Vale? Así, en plan rapidillo. A ver. Uy, ¿por qué te me vas? Juego loco. Mira, le voy a poner... Para el formal me gusta que lleven vestido, la verdad. Así que vamos a ver qué encontramos por ahí. Mira, este es rojo. Pero esto es demasiado, ¿no? Bueno, aunque es formal. Debe ser el vestido un poco recargado. Luego para el de fiestas se lo ponemos más sencillito. A ver. Este no me convence. Esto lo veo más como naranja, más que rojo. A ver este. Ah. Pues... Te voy a poner este, me parece. Que nunca lo he usado. Es que cuando se hacen los retos estos del CAS, os dais cuenta que hay cosas que nunca usáis, ¿eh? Y mira, pues aunque sea, como no las utilizo para jugar en las partidas, por lo menos, las voy a utilizar aquí. Esos zapatos no me gustan, hija. Lo siento. Te voy a poner este. Ah, y mucho mejor. ¿Y qué más te voy a poner? A ver. Pues unos accesorios. Unas pulseras o algo. A ver. A ver qué hay por ahí. Mira esta, que te va ideal. Dora y roja. Y un anillo. Mira, pues... Este no te va. Te va el que te he puesto antes, que era dorado también. Ahí. Más cosas. A ver, el pelo, las cejas y todo. Lo llevas bien, pero te falta el maquillaje. Maquillaje. ¿Esto es rojo? Vale. Rojo muy clarito, pero es rojo. Eso es negro. Un poquito de maquillaje. Ahora parece que le veo el colorete más discretito que antes. Los labios tan rojos, no. Ahí. Está mona, está mona. A mí me gusta. Vale, lo único que le voy a poner son los pendientes. Las gafitas. ¿Cuáles eran las gafas? Estas, ¿no? Vale. Y un collar. Pues, por ejemplo... Si hay, si no hay nada. No, ahí no me gusta. Con ese vestido no me gusta ningún collar. Vale. Pues de deporte te vamos a poner... Mira. Te vamos a recoger lo primero el pelo. Porque para hacer deporte... Hay que recogerse el pelo. No le voy a poner nada de maquillaje. Porque para este deporte no lleva uno a maquillaje. Pero lo que sí le voy a poner son las gafas, ¿vale? A ver... ¿Dónde están las gafas? Estas era que nunca las encuentro. Vale. Maquillaje hemos dicho que nada. Pues vamos con la ropa. Vamos a ver si hay una camiseta roja por ahí. ¿Esta la hay en roja? ¿No? Mira, esta la hay en roja. Ah, pues está la que te vas a poner, la del bunny. Está más claro que el agua. Y unos pantalones... Pues... A ver este. Así, buenísima. Unas botitas rojas. Y unos calcetines rojos. ¡Hala! De dormir. Bueno, pues de dormir te vamos a poner... A ver qué te ponemos. Un camisón rojo. Tampoco le vamos a poner maquillaje para dormir. Pero lo que sí le vamos a poner son unas zapatillas. Ahí va. Yo creo que... Ya está. Vale, y ahora te vamos a poner de fiesta. Que aquí sí que te vamos a arreglar un poquito. Vamos a ponerle un vestido así, monillo. Este no sé si lo hay en rojo. A ver este. Mira, pues ese te voy a poner. Con unos tacones. No encuentro hasta aquí. Vale. Te voy a poner esta pulsera. Vale. Vale. Es anillo. Y con este vestido sí que le pega un collar. Así que vamos a maquillarla. A ver. Bueno, espérate. Te voy a poner el collar antes y los pendientes. Antes de que se me olvide. Que yo soy muy olvidadista. Las gafas. Que no nos pueden faltar. Porque si no nos vemos tres montar un burro. Y de collar. Pues... Pues, pues. Mira, pues ahora sí que te pega este. Vale. Sí que le pega. Y... Vamos a maquillarte. A ver. Uh. Madre mía. Ese. ¿Qué más? Ese. Y esta de aquí. Si os gusta el reto y queréis que lo haga con más colores. Me lo dejáis en comentarios y... La podemos hacer y probar con más colores. Así que si os gusta la idea ya sabéis. Le dais a like. Para saber que os ha gustado. Y ya repetiremos el reto con... Con otros colores. Si os gusta. Bueno, pues. Vamos a ver... ¿Qué bañador te ponemos, hija? A ver este. ¿En qué colores lo hay? Mira. Lo hay en rojo. Pues ya está. No nos vamos a complicar más la vida. No. No. Yo creo que es esta la parte de abajo. Vale. Te voy a poner un... Un gorrito o algo, ¿no? Para que no te dé el sol en la cabeza. Ja, ja. Vale. A ver, alguno tiene que haber en rojo. Este no. Este tampoco. Vaya hombre. Pues ese no me gusta, ¿eh? No, no, no. Pues sin gorro. Lo siento. Pero lo que sí te voy a poner... Son unas gafas de sol. Estas. Vale. Y ahora te voy a poner para el calor. Tus gafas, lo primero. Unos pendientes. Y de parte de arriba, pues... Algo así fresquito. Vamos a ver. Esta no la hay en roja. Esta sí. 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 Pues parece a mí que te vas a quedar con esa, ¿eh? Te vas a quedar con esa y te voy a poner un pantalón cortito. Para que no mueras de la calor. ¡Ah! Este también está bien. Y te voy a poner unas sandalias. O unas chanclas. No lo sé todavía. Ahí. Esta estupenda. Ahora le voy a poner un poquito de maquillaje. Y le hacemos el atuendo del frío. Venga. Eso por ahí. Y el maquillaje se lo pongo igual. Divina. ¡Hala! Hay que ver lo que hace el maquillaje hasta con los sim. Vale. Y ahora vamos a ponerte el último atuendo. Yo os animo a que lo hagáis de verdad porque es súper entretenido. Y no creáis, ¿eh? Que es tan fácil ponerle todo de un mismo color. Depende también del color que cojáis. Así que es divertido. A ver qué te ponemos, hija. Que sea así abrigado. No sé. Mira. Pues este del bunny. Que es muy bonito. Claro. Los bunnies al poder. ¿Qué te pongo yo ahora de pantalón? Es que este rojo es distinto. Lo veo distinto. Pero va a tener que ser este porque no hay mucha variedad. No me gusta. No me gusta. Así que... Voy a tener que cambiarle. Con este parece que está mejor. Es que es un rojo diferente. De intenso. Entonces no me gusta. Yo es que me tiro tres horas haciendo un sim. Porque no me convencen las cosas. Y claro. Vale. Ponte unos calcetines porque botas sin calcetines como que no... No. ¿Sabes? Venga. Ahí. Y ese anillo que llevas. ¿Quién te lo ha puesto? Madre mía. Es horrible. Mira. No te voy a poner pulsera porque no se te ve. Pero si quieres llevar un anillo. Pues lleva uno que te pegue por lo menos. ¿Sabes? Como ese. Venga. Te voy a hacer el maquillaje. Y estás lista. Voy a poner los pendientes aunque no se le vean. Porque bueno. Yo sé que los lleva. Y ya está. Me gusta que lleve los pendientes. Esas gafas no son de color rojo. No sé por qué el juego te la ha decidido colocar así de manera random. Pero bueno. Te voy a cambiar las gafas que no se me olvide. Ahí está. Pues ala, Rocío Ortega. ¿Ya estás lista? Vamos a hacer un repasillo. De todas. De todos los atuendos que le hemos hecho. Este es el de diario. El de formar. Para hacer deporte. El de dormir. El de fiesta. ¡Uy, qué sexy! Por Dios. El traje de baño. Para el calor. Y para el frío. ¡Qué gracioso está con el muñeco de nieve ahí! Así que nada chicos. Lo dicho. Que si os ha gustado no olvidéis darle a like. Para que hagamos el reto. Lo repitamos con diferentes colores. Os suscribáis si aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Veis tenso!